Buenas noches, vamos a freír en la Turbo Seco Free 4D albóndigas para utilizarla para cualquier receta. Estas son de cerdo 100%. Hemos utilizado la cubeta de la pala, pues vamos a pincelarla, simplemente pincelamos las albóndigas con un poquito de aceite de oliva simplemente nada más y vamos a darle un menú manual 190 grados unos 12 minutos nada más. Cerramos, ponemos el menú, menú manual le vamos a dar 12 minutos y le vamos a poner 190 grados y encendemos y ahora vemos el resultado Acaba de terminar el tiempo y vamos a abrir y vamos a ver el resultado va a ver si se aprecia, perfecta, pues ya falta solamente emplatar Pues aquí está el resultado, la forma más fácil, limpia y ya están preparadas para cualquier receta Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!